Ok hermano, vámonos a Isaías 8. Isaías 8. Bueno, vamos a poner en contexto este capítulo de Isaías 8. Estamos hablando del tiempo del rey Acas, un pésimo rey, este Acas. Y estamos hablando obviamente del tiempo del profeta Isaías, que tuvo un ministerio larguísimo. Este vio como tres, cuatro reyes. Y es un capítulo que habla de historia, de Israel. Y lo más importante, nos habla del temor a Dios, que es vital. Porque el que teme a Dios, la que teme a Dios, tiene poder. El versículo 6 es clave, ahí nos vamos a detener. Sin embargo, también tiene tintes escatológicos, este capítulo 8. O sea, que podemos ver hasta la gran tribulación, que está cada día más cerca, hermano. Así es. Lo que le van a llamar o le llaman ya la tercera guerra mundial. Y sí, ¿verdad? Era el plan de los jesuitas, ¿verdad, amado Abel? Porque usted es experto en jesuitismo, en masoquismo y en masonería. Todos somos masoquistas, sin Dios. Y sádicos también. También, hermano. Esa se me fue, ¿eh? Todos somos masoquistas. Salió del alma. Porque es la verdad, hermano. Ya estamos. Sea el Señor vuestro temor. Así como la confianza solo en Dios entraña no confiar en nadie más, el temor a Dios igual. El que teme a Dios no debe de tenerle miedo a nadie. Además, maldito el hombre que... Sí, ok. Pero para ser más precisos, no debe de dejar llevarse por el miedo. Porque el miedo sí que existe. Nada más hay que atarlo, someterlo. Lo atamos. Así es. Lo atamos con la palabra. El temor. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, hermano. Entonces, aquí había una tesitura histórica. Resulta que el reino del norte se confederó con los sirios, con Resín, en el tiempo de Peca, el rey Peca. Así se llamaba, el rey Peca. Así es. Qué nombre, el rey Peca. Entonces, hermano, este rey del norte, perverso, Peca, se confederó con el rey de Siria, Resín, para atacar al reino del sur. Increíble. Se le conoce como, pues, hermano, así es, hermano, el reino de Judá. Y entonces, pues, hay mucho miedo en Judea, en Judá, por esta situación, porque se habían confederado los... el rey de Israel con el rey de Siria para atacarlo. Había pánico, pero Dios tenía ahí a un profeta vindicado, que era Isaías, el cual llevó un mensaje alentador a este rey Acas, de que esta conspiración siro-eframita no iba a prosperar, puesto que Yeshua tenía al rey de Siria para someter a estos dos confederados, Peca y Resín. Bien, ahorita los vamos a ver. Aquí aparece también el segundo hijo de Isaías, llamado Maer Salal Hashbash, que tiene un nombre simbólico, un nombre que inclusive Dios le dice a Isaías que le ponga a este segundo hijo, Maer Salal Hashbash. Vamos a entrar en la lectura, estamos hablando más o menos del año 736, sí, desde luego, aunque antes de Yeshua no hay nada, no hay nada, ¿verdad? ¿Qué hay antes de Yeshua? Nada. Así es, hermano. Entonces, vamos a ver todo este capítulo. Me dijo el Señor, habla Isaías, toma una tabla grande y escriba en ella con caracteres legibles o entendibles para que todo el pueblo lo viera, principalmente el rey Acas, tocante a Maer Salal Hashbash que la mejor traducción es el despojo se apresura o la presa se precipita y esto tiene que ver con que el rey de Siria iba a ser usado y fue usado por Dios para someter esta conspiración que había contra los habitantes de Jerusalén, la conspiración que estaba pues hecha por Pekka y Resin, Pekka, rey de Israel, Pekka, hijo de Remalías, ¿verdad, Miguel? Que se confederó con el rey de Siria en aquel entonces, Resin, hoy el rey de Siria se llama Bashar el Asad, un tipazo, hermano, que ha hecho prosperar al país, se entiende la ironía, ¿verdad? Pero, pues, es que Siria también está en la profecía, ¿verdad, bíblica? Tremendamente, hermano, así es. Aquí en Isaías 17 hay profecías sobre Siria, también Ezequiel y Jeremías sobre Damasco, perfecto. No hay que confundir Siria con Asiria, no, 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 son reinos distintos, ok, hermano. También no hay que confundir el trigo y la cizaña, ¿verdad? Dicho sea de paso, ok, menos, porque si ya no confundes Siria con Asiria, pues no ganas nada. Pero si sabes distinguir y cada vez más, pues, el aspecto de la cizaña, porque se parece al trigo, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno, pues, con estos pormenores del contexto histórico podemos empezar a leer, hermano. Ok, entonces, Dios le da esta orden, digo, entre comillas orden, porque Dios no ordena, ¿verdad? No, Dios invita. Y, pues, claro que, pues, Isaías también se ha de ver quedado medio estupefacto por esta orden extraña, ¿no? A veces Dios pide cosas extrañas para el mundo, que son extrañas para el mundo, ¿no? Y dice, junté conmigo por testigos fieles. Bueno, el único testigo fiel, ya sabes, ¿no? Ok, hermano. Al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Nos preguntamos si este es el Zacarías, hijo de Berequías, del que habló Yeshua en Mateo 23, 35, el cual, según y sí, fue matado por el rey Joás. Ok, hermano. El caso es que puso a dos testigos fieles en la opinión de Isaías, vaya, dos personas que tenían testimonio bueno para que fueran testigos, pues, de este mensaje que iba a dar por medio de esta tablilla con caracteres legibles para el rey Acaz y para todo el pueblo. Y dice, y me llegué a la profetisa. Bueno, Isaías tenía esposa, ¿verdad? Sí. En este sentido, la esposa dice a Isaías era profetisa. Ahora, el término no está inadecuado, ni lo es, porque, hermano, pues, aunque no nos gustan y debemos llamarnos profetas y sacerdotes, pues, lo somos, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Así es. Pero, nos vamos por el camino de la humildad de Dios, porque si llegas aquí a decirme yo soy el profeta, pues, yo me río de ti, ¿verdad? El profeta. Aquí está el profeta. Y ya casi llego a uno. Así es. Entonces, Isaías se allegó o durmió con su esposa, no con una profetisa ahí que haya agarrado, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a su segundo hijo y me dijo el Señor, Isaías, ponle por nombre Maer Salal Hashvash. ¿Qué nombre es este? A lo mejor Isaías quería ponerle... Pedro. Pues no, no Pedro. Shimón. O Yehuda. Bueno, Yehuda no, porque es Judas en hebreo. No gustar. El caso es que el nombre le fue impuesto a este segundo hijo de Isaías, Maer Salal Hashvash, que quiere decir el despojo se apresura. ¿En qué sentido? En que Teca y Resín, confederados contra Jerusalén, Jerusalén iban a ser destruidos por el rey de Asiria. Porque aquí vemos como si todos los reyes y gobernantes sirven a Dios. Él puso a Resín, él puso a Peca, él puso a López, aunque no me caiga bien. O si te caiga bien. Bueno, pero hay que constatar una cosa. Puede tener 18 años para agarrar el hueso. Ok, hermano. Pues ya lo tiene, pero le va a durar 6 años a menos de que cambie la Constitución. O ponga ahí a su títere, ¿verdad? Va a poner al títere. Ok, hermano. Bueno, no importa, porque él no es nuestro presidente. Yo me irrito cuando escucho a las personas, mi presidente, mi país. Tu presidente, tu país. Ok, hermano. Así es. Ese sí. Ok, hermano. Ok. Entonces, Isaías obedece la extraña orden. Póngale a su hijo Maer Salal Hashbash. Que de veras, Maer en hebreo, que es rápido. Todavía hoy se usa la palabra Maer para rápido. Ok, hermano. Porque antes que el niño, o sea, el hijo de Isaías, sepa decir padre mío y madre mía, ¿a qué edad ya puede un niño decir padre, madre? Dos años. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que en poquito tiempo, fíjate, porque antes de que este hijo sepa decir, sepa balbucear padre o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria. Ahí están los dos confederados. En Damasco el rey era resín. En Samaria era peca, un rey judío, pero malo, que no hizo lo recto ante Dios. Entonces, repito, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asira. O sea, Isaías venía con un mensaje alentador. Manténganse en confianza, porque yo voy a darles la victoria. Y así fue, así fue verdaderamente. Ahora, esto hay que llevarlo al plano espiritual, ¿verdad? Porque nuestro enemigo no es peca, ni Remalías, ni Resín, ni Azurbanipal, ni Yajaredine, que es Semoc, Firaz, Eri, sino el diablo. Entonces, hermano, pues el diablo viene a lanzarnos sus dardos de miedo, 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 maldito miedo. Tienes que, o la duda, a veces no llega por el lado del miedo, va por la duda y ya se abre la puerta al miedo rápido. Destruye la confianza. Entonces, Dios en su bondad manda a su profeta, a su boca, en la tierra en ese momento, Isaías, a hablarle al rey Acás, malvado y perverso. No obstante, Dios muestra su amor. No tengas miedo de estos dos tizones, en el capítulo 7 lo dice, porque yo voy a usar al rey de Asiria para someterlos y me voy a glorificar. Ok, hermano. Y los despojos de Samaria, del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme al profeta Isaías diciendo, por cuanto desechó, este es el versículo importante, por cuanto desechó este pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? A Israel, hermano. Israel desechó a Dios. A Dios, Dios. Nosotros queremos rey, nosotros queremos ser como los demás. Sí, vamos a seguir con tu Torah un poquito, pero le vamos a hacer algunos ajustes, reformas. Hoy en día, hermano, ya no entienden los mismos judíos. La Torah original no comprende el Talmud. Sin embargo, para ellos el Talmud sí es parte de la Torah. Entonces, pues, es un relajo, ¿verdad? Pero tienen un velo, en la gran tribulación va a caer. Bueno, entonces, viene Isaías con el mensaje alentador, pero dice también, amonesta al pueblo, por cuanto este pueblo ha desechado las aguas de Silué. ¿A quién simbolizan las aguas de Silué? Jesucristo. Claro que sí, hermano. Jesucristo. Así es. Agua de Silué. En ese estanque de Silué, mandó a lavar al ciego de nacimiento de Juan IX. Lávate en el estanque de Silué, le dijo. Ahora, espiritualmente, ¿cómo entendemos eso? Pues, las aguas es Yeshua, la palabra. Ahora, lávate, déjate lavar, ¿de qué? Del pecado. De culpas, de pecado, no, del pecado, no, el pecado sigue ahí. Vas a recibir poder para vencerlo, pero ahí sigue. Ok, hermano. Entonces, por cuanto este pueblo desechó las aguas banzas de Silué, este estanque que estaba en Jerusalén y que abastecía a Jerusalén de aguas, que no hay que confundirlo con el acueducto que hizo Ezequías, ¿verdad? Ok, hermano. Que corren mansamente y se regocijó con Resín. O sea, el rey del norte, Peca, en vez de confiar en Dios, fue y se confederó con Resín, el rey de Siria. Y con el hijo de Remalías, o sea, Peca, se confederaron. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. ¿A quién se refería? Acá está. Al rey de Asiria. A su ejército, claro. Que iba a poder con estos dos que se habían confederado. Con todo su poder militar, el cual subirá sobre todos sus ríos de Siria y de Samaria y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá. ¿Qué profecía, hermano? Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel. La tierra de Emanuel. Jesús bendito. ¿Quién es Emanuel? Jesús bendito. Ok. Entonces, la tierra de Israel es la tierra de Emanuel. Pero, en realidad, la tierra de Emanuel, pues, es toda la tierra, ¿verdad? Ok, hermano. Muy bien. También México es la tierra de Emanuel. Dios con nosotros. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. ¿Quién iba a quebrantar a los ejércitos de Damasco y de Samaria? Pues, Dios mismo, por medio de un ejército más poderoso, ¿verdad? Pudo haber no necesitado de un ejército con la naturaleza, como acabó con el ejército nazi, que iban rumbo a Rusia. No fue por medio de un ejército, por medio de la nieve y hasta luego. Ok. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos para la batalla y seréis quebrantados. Tomad consejo. Pero será anulado. Ahora, hablando de consejo, lo necesitamos. ¿A quién se lo pedimos? ¿Pero verdaderamente le pides hasta por el más pequeño consejo? ¿O no? Esos no. Es válido. Tú le puedes pedir el consejo aparentemente más insignificante. De hecho, es muy bueno que lo hagas. ¿Hasta qué ruta tomar? Tomad consejo y será anulado. Estas palabras nos dicen que toda la conspiración que había contra Judá no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía el plan de quebrantar. Así es, hermano. Proferid palabra, pero no será firme, porque Dios está con nosotros. Estaba. Por eso mandó a Isaías a decirle al rey Acaz, el Dios de Israel está contigo. No temas de esta conspiración que había contra Judá. Y Dios está contigo, hermano. Porque el fruto del Espíritu Santo lo atestigua, ¿no? ¿Cómo sabes si Dios está en alguien? ¿Porque Él lo dice? No, 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 no. Todos dicen, o muchos dicen, yo conozco a Dios y Dios es mi amigo y Dios es mi cuate. No, hermano. Por sus frutos los reconoceréis. Así es. Ahora el diablo imita, el diablo imita. El diablo imita, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, si tú estás con Dios, todos los consejos del enemigo no van a prosperar sobre ti. ¿Porque estás con Dios? Porque el Señor me dijo de esta manera y nos lo dice a nosotros con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo y llamándole a todo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Había una conspiración real, querían atacar Judea, pero viene el profeta y les dice, no se dejen llevar por el miedo, porque el Señor está con nosotros. Ahora, va para nosotros. Muchas veces, hermano, nos dejamos arrastrar por miedos del mundo que no tenemos por qué estar en ese miedo, creyendo en estas conspiraciones. Los mentidos, ¿me entiendes? Los mentidos, ¿no? Exacto, si mañana sale un loco a decir, el 10 de marzo se acaba el mundo, pues a lo mejor muchos terminan creyendo este tipo de cosas y se dejan llevar, o hermano, ¿me entiendes? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen. ¿A qué temen los que no conocen a Dios? A todo, al frío, al calor, a las estrellas, a la naturaleza, al terremoto, ¿a qué más? Al casero, al patrón, no, pues el metro sí da miedo, hermano, francamente, está horrible ese metro, hermano, ya da miedo, hermano, si no se caen las escaleras, te violan. La verdad, la verdad, el metro sí está de terror, hermano, lo que tienen que hacer es subirlo a 15 pesos a ver si se mete cualquiera, hermano. No, pero sí, es demasiado barato, lo vulgariza, hermano, ok, hermano, no llaméis conspiración, ya explicamos, entonces no teman a la que ellos temen, ¿tú a quién temes? A Dios, ya, al Señor de los ejércitos, a Él santificar, a Él glorificar, en Él confiar, porque propiamente hablando nosotros no santificamos a Dios, ¿verdad? Él es el que nos santifica, entonces aquí más bien, en vez de leer a Él santificada, es a Él glorificar, porque en rigor, nosotros no podemos santificar a Dios, es algo absurdo. Bueno, no podemos ni santificarnos a nosotros mismos, Dios, pues Dios no necesita santificación, Él es el santo, así es. Entonces, a Él glorificar, en Él poner la confianza, sea a Él vuestro temor, inclusive dice, sea vuestro miedo, llega a ese grado, pero no, Dios no quiere miedo. Ahora, pero yo prefiero a alguien que le tiene miedo a Dios, en aras de que pronto llegue al temor, el miedo se transforme en temor, a alguien que no le tiene ni miedo, ni temor, ni nada, ni respeto, porque muchas veces comienza con el miedo, pero hay que pasar al temor, porque el miedo no es lo que quiere Dios, pero inclusive en este capítulo, en este versículo llega a ese punto, sea Él vuestro temor, inclusive vuestro miedo, pero repito, Dios no quiere que le tengamos miedo, porque es como, Él es el Padre, un Padre verdadero, no quiere que le tengas miedo, ¿verdad? Claro que, pues estamos tan dañados que infundimos miedo en los hijos, ¿verdad? Así es, así es, así es, ok hermano, entonces fíjate la promesa de empezar a temer a Dios y no dejarse arrastrar por los miedos, ¿sí? Entonces Él será por santuario, o sea, ¿quién? Él, Dios, ¿para quién será santuario? Para nosotros, para aquellos que confían en Él y temen a Él y exclusivamente a Él, y no le tienen miedo, sino temen, o sea, respetan, Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, el reino dividido, por piedra para tropezar, ahí está la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo Y Yeshua, el Mesías, es la piedra preciosa, sobre Él, lo vimos en Pedro, primera de Pedro, dos, sobre esa piedra muchos caen, todos caen, unos serán desmenuzados, otros quebrantados Y eso ya competen a las dos cimientos Entonces Él será por santuario para ti, ¿qué es un santuario? Y hermano, ¿de protección, de paz? Ok hermano, así es, de descanso, pero a las dos casas de Israel, porque no creían, ¿verdad? En Dios No solamente Israel, el reino del norte fue destruido, también el reino sureño llegó a caer Nada más que primero cayó el reino del norte Perfecto hermano, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer Y por lazo y por red al morador de Jerusalén Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados Por la piedra angular Porque hermano, esta piedra es el juez Esta piedra es el juez Y el juez paga a cada uno según sus obras Sencillo Ok, dice el 17, el 16 Hata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos Aquí están las dos simientes, aquí están los escogidos Los discípulos de Dios En ese entonces, el pueblo entero ya no seguía a Dios Pero había un remanente Y se hacía ser aparte de este remanente Pero no era el único Por eso dice, ata el testimonio y sella la ley O la revelación entre mis discípulos, entre los escogidos Dice, esperaré pues al Señor El cual escondió su rostro de la casa de Israel Y en él confiaré Aquí es donde este capítulo ya nos lleva hasta la gran tribulación Porque fíjate, esperé pues O esperaré pues al Señor El cual ha escondido su rostro de la casa de Dios De Jacob Ahí está el velo que tiene Israel Durante las siete edades de la iglesia Israel tiene un velo Cuando las siete edades de la iglesia concluyan Y comienza la gran tribulación Entonces el velo va a caer El velo de Israel Y también de todos los escogidos Por eso no te debe de extrañar Que Israel hoy por hoy como pueblo No reconozca al Mesías No es su tiempo Pero hay un remanente judío que sí Ok hermano, muy bien Y en él confiaré Otra vez aparece la confianza En él esperaré También hay que decirlo El que confía espera en él He aquí yo y los hijos que me dio el Señor Ahí está Todos los escogidos Somos por señales y presagios En Israel y en todo el mundo Somos señales, presagios Botones de Dios Piedras de tropiezo chiquitas Así es De parte del Señor Dios es esto que mora en el monte Sion Cuando hablamos del monte Sion Hay dos Sí hermano Monte Sion terrenal Y el monte celestial Ok hermano O sea el tercer cielo Ok hermano Y si os dijeran Preguntad a los encantadores Y a los adivinos Que susurran hablando Y cobran también ¿Verdad? Ahora no nada más Van con adivinos y encantadores Hay quien va y le pregunta Al psicólogo Al coach Al vidente ¿A quién más? Al pastor en su propia opinión Al rabino Al amigo de mi papá A mi abuelito A las estrellas Al oráculo de Delfos Así es hermano Al tarot Al cigarro A la mano A la bola mágica Al cafecito también Entonces Fíjate Tremendo Dice Y si os dijeran O les dicen O les aconsejan Que le pregunten A los encantadores Y a los adivinos ¿Qué va a pasar? Porque ¿A qué íbamos Con los adivinos? A que nos diga el futuro Así es hermano O la carta astral La carta astral Las constelaciones Ok hermano Ok Entonces Y si os dijeran Preguntar a los encantadores Y a los adivinos Que susurran hablando Responder ¿Acaso no consultará El pueblo de Dios? ¿A su Dios? ¿A quién le pides consejo? ¿A quién le preguntas? A Dios A Dios No al psicólogo No a mi corazón Voy a consultarlo Con mi corazón Así es hermano Así es No consultará El pueblo a su Dios Consultará A los muertos Por los vivos Y eso lo hacemos Sin Dios hermano Le vamos a preguntar A muertos Que nos den consejos En vez de ir Con el Dios vivo Señor Señor ¿Qué hago? El Señor te va a decir Confía en mí Estate conmigo Haz mis obras Te va a ir bien A la ley Y al testimonio Bueno A la revelación ¿Verdad? Que tenga la persona Y al testimonio Que dé Porque no es tanto la ley Aguas con eso Porque la ley Ya quedó cumplida Si la leemos literal Pareciera que Hay que estar en la ley Y dar un buen testimonio Entonces hay que aclarar El testimonio Correcto Es el que Dios Está haciendo en ti ¿Verdad? Pero tú no estás en ley Entonces La revelación Ok hermano A la ley Y al testimonio Si no dijeron Conforme a esto Es porque no No les ha amanecido Y esto Es la fotografía hermano Del cristianismo Y de todas las religiones Porque ni tienen la revelación Ni tienen buen testimonio Entonces no les ha amanecido O sea No tienen la revelación Porque vienen miles A decir Yo conozco a Dios Tengo la Biblia A ver A ver hermano Queremos la revelación Y el testimonio O sea Los frutos que estés dando Ok Y 21 y 22 Y pasarán por la tierra Fatigados y hambrientos Y acontecerá Que teniendo hambre Se enojarán Y maldecirán a su rey Y a su Dios Levantando su rastro En alto En señal de Inconversión De no arrepentimiento Y mirarán a la tierra Y aquí Tribulación y tinieblas Aquí es cuando Ya se puede ver La gran tribulación Y a los mismos Cainitas Que no se arrepienten Oscuridad y angustia Y serán sumidos En las tinieblas Entonces ¿Quedó claro hermano? Bueno Dale otro estudio A este capítulo Para que se refuerce Y ahora terminamos Con Lucas 21 No 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 no